El día de hoy quisiera darles un reporte resumido acerca de la situación actual del COVID-19 en el municipio de Sarzán. Ya muchos de nosotros nos hemos pronunciado a través de redes sociales, presencialmente, dirigidos a toda la comunidad, para que nos apoyen en la autorresponsabilidad, en el autocuidado, en mantener las medidas de bioseguridad. Son básicas. Lávese sus manos frecuentemente cuando usted toque cualquier cosa diferente a sus mismos manos. Estese lavando sus manos con agua y jabón, mantenga una gel hidroalcohólica o alcohol cuando vayamos fuera de la casa. Mantengamos el tapabocas, que cubra boca y nariz, cambiándolo todos los días o lavándolo en el caso de tener un tapabocas de tela. Mantengamos la distancia entre personas desconocidas. Si bien sabemos que podemos estar con nuestros familiares, pero sabemos que muchos de nosotros estamos expuestos en nuestros trabajos y en la misma calle al coronavirus. Recordemos que ya hay circulación comunitaria en Sarzán y en la mayoría de los municipios del departamento del Valle y de Colombia. Entonces es importante que tengamos en cuenta que esta enfermedad no la habíamos vivido. Esto es nuevo para nosotros. Tenemos que estar expuestos a él para poder adquirir defensas. Pero es un riesgo nosotros salir a la calle y exponernos porque no sabemos cómo es el manejo de esto todavía. Hay estudios que se están llevando a cabo para poder dar una solución o dar una respuesta concreta y orientarnos acerca del manejo de este virus. Pero ha sido difícil. Entonces les pedimos a toda la comunidad, a los organismos de socorro, a la policía, al ejército, que nos articulemos para que juntos podamos realizar una buena campaña de promoción y prevención y poder lograr mitigar la propagación acelerada de este virus. En estos momentos tenemos una cantidad de muestras tomadas en el municipio. Son muestras que no es un registro oficial como tal, no es la totalidad de los casos. Hago hincapié porque ustedes saben que ya no se está tomando muestra a todo el mundo, sino aquel contacto estrecho de positivo sintomático o aquella persona sintomática con sospecha de COVID, a esa persona se le va a tomar la muestra. De lo contrario, no, porque se asumiría que las personas que están alrededor suyo, especialmente su familia, ya está contagiada. Sin embargo, aquí la conclusión de todo es mantener el aislamiento mínimo por 14 días desde el primer día de los síntomas, reporte a su jefe inmediato, reporte a su trabajadora de salud ocupacional, reporte a su IPS y reporte a la Dirección Local de Salud. Importante para las IPS también, por favor, y las IPS del municipio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y a mantener el control de alguna manera, pero necesitamos el apoyo de ustedes liderando ahora la estrategia PRAZ, para que todos trabajemos en articulación. Por favor, necesitamos el seguimiento diario de todos los pacientes positivos, la atención de la teleconsulta oportuna, la entrega de medicamentos en casa, no solo a los pacientes COVID, sino a los pacientes en general, especialmente a la población vulnerable y a la población en riesgo que tenemos en el municipio de Zarzal y en su zona rural. Entonces, eso es un llamado para que trabajemos juntos. Al momento tenemos 1.128 muestras tomadas para el corte del 2 de noviembre del 2020, 500 pruebas negativas de esas 1.128, 280 en estudio, recordar que hay 280 muestras todavía pendientes por su reporte, 347 positivos hasta el momento. Hemos venido acelerando el contagio, doblándonos y hasta tres veces el valor de lo que normalmente se venía notificando. Estamos ahora con 194 recuperados, 124 aislados en casa, algunos no me están cumpliendo el aislamiento. Les pido por favor, esto es de responsabilidad. Si, podemos notificar a nuestra empresa, la empresa está con la responsabilidad de atender ese llamado y darle la orientación y la IPS también. Tenemos 15 hospitalizados en el momento, de los cuales cuatro tenemos en unidad de cuidados intensivos. Ya han fallecido algunos de los que estaban hospitalizados, desafortunadamente. Es conciencia de todos y hasta ahora 14 mortalidades notificadas en el momento. Entonces, es un llamado para que trabajemos juntos y seamos responsables, especialmente los adolescentes que se hacen en los parques y se quitan el tapabocas y ya ni viéndonos a nosotros ni a las autoridades se los colocan. Ahora es de responsabilidad.